Música Saludos a todos chicos, como están? Como siempre espero que estén de lo mejor el día de hoy Les habla Sufiel Servidor Emanuel Y bienvenidos a otro video en donde vamos a estar conociendo A una banda, si a una nueva banda que pues Ya tiene unos cuantos pasos recorridos Ya le ha tocado vivir ciertas cosas o ciertos altibajos como banda Y como ya ustedes saben en este canal me gusta abrirle las puertas A bandas que merecen la pena pues que sean conocidas O que ustedes les tiendan una mano Y estoy hablando de la banda Sam's Girls Proveniente de Tarragona, España Esta es una banda de heavy metal nacida en el año 2014 Nació de hecho desde la ruptura de una banda Como lo dije siempre... Noto que en la mayoría de los casos siempre grandes bandas Nacen pues de momentos difíciles Y siento que esta no es la excepción Sergio Aparici, el vocalista de la banda Que pues sufrió esta ruptura Decidió el mismo seguir adelante Seguir luchando por un sueño Ya que pues, él sentía que su vida estaba en la música Ya desde un principio Él tenía claro cuáles iban a ser sus objetivos O cuáles iban a ser sus sueños Él quería lanzar un disco Él quería tener su propia banda Así que por sí mismo empezó a crear su propia música Así desde su casa, desde su humilde casa Empezó a hacer la música que a él le gustaba No se puso ninguna excusa y decidió darle forma a este sueño Con la ayuda de unos antiguos compañeros y amigos En tan solo 3 meses pudo estrenar su primer single Titulado Welcome to the Crazy Land Y también en tan solo unos meses después estrenó el tema Just One More Day De esta forma se dio cuenta de que no había imposibles Cuando algo se quiere, pues se logra Así que de esta forma decidió preparar el lanzamiento de un disco Y al mismo tiempo, a principios del año 2016 Comenzó a hacer ciertas audiciones para seleccionar a los músicos que lo acompañarían en este sueño Los integrantes de esta banda son los siguientes Celia Parisi Maña Quien lo conocemos como Sam De hecho, como curiosidad, Sam Scares El nombre Sam proviene de este vocalista Y sus influencias musicales son Mac Shadows de Avenged Sevenfold Y Corey Taylor de la banda Slipknot Y Stan Sour El siguiente integrante es el bajista Ivan Flores, mejor conocido como Fireworks Sus influencias musicales son Dream Theater, Symphony X y Rush Una nota curiosa de este integrante Es que él siempre ha sido guitarrista Bueno, excepto en esta banda Quien ahora toca el bajo El siguiente integrante es Sebastián Sampieri Mejor conocido como Sebas Y toca la batería Sus influencias son Mike Pornay y Joy Jordison El siguiente integrante es el guitarrista Mark Bernard Tiene como influencias a bandas como Dream Theater Y a grandes guitarristas como Kiko Loureiro, Eddie Van Halen, Buckhead y entre otros Como nota curiosa de este guitarrista Pues le gusta tocar todos los estilos musicalmente Y también es profesor de guitarra El siguiente integrante es la segunda guitarra de la banda Llamado Ivan Buendía Aguilar Sus influencias son las bandas Iron Maiden Metallica, Judas Priest y entre otras bandas Pero clásicas del Heavy Metal Desde la salida de su primer álbum hasta el día de hoy La banda Sam Skerz ha estado componiendo, grabando y preparando Lo que va a ser su segundo álbum Esta vez contará con un estilo más definido El estilo que los va a definir como banda Con unas ideas más claras y caminando hacia un estilo más heavy y group metal Con algunos pequeños toques progresivos Todo esto con un estilo más moderno y con un sonido más contundente Y por último la siguiente curiosidad trata sobre el nombre o la mascota de la banda El logo de Sam Skerz Como pueden ver este logo se trata sobre cualquier espantapájaros Él se llama Scarlet Crow Y es un muñeco en forma de humano creado para asustar y dar miedo Es la cara la cual representa la palabra Scars Cosa que nos recuerda que para poder combatir, para poder superar, para poder traspasar nuestros miedos Pues no nos queda de otra que acostumbrarnos a ellos mismos Y ahora de manera exclusiva para este canal la banda nos brinda la siguiente información sobre su nuevo disco Este nuevo álbum se presentará en otoño o a finales de octubre y principios de noviembre de este año 2017 Bajo el siguiente nombre The Falling Man Este será un disco muy conceptual en donde curiosamente todas las canciones van a estar relacionadas La historia de este álbum habla sobre un hombre que lo ha perdido todo y a todas las personas importantes en su vida Así que decide lanzarse desde un edificio con el objetivo de ir al infierno y hacer un pacto con el diablo Para poder estar con su amada y para que le dé el poder de convertirse en su marioneta y vengarse de todo Pero para sorpresa de este hombre la caída de ese edificio se le hace duradera Mucho más de lo esperado Así que de esta forma mientras cae el va viviendo todos sus recuerdos de nuevo Y a punto de llegar al suelo el decide cambiar de opinión Wow verdaderamente si que suena interesante esta historia Música ¡Gracias! ¡Gracias! Música 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 Y como ya desde ese rato lo vengo diciendo siempre los inicios los primeros pasos de una banda suelen ser difíciles Y uno de los factores que quizás lo haga un poco difícil es el factor económico Así que la banda ha decidido desde el día primero de junio O sea desde el pasado primero de junio lanzaron una campaña de crowdfunding Para poder financiar este disco Para quienes quieran tenderle una mano el enlace del crowdfunding va a aparecer abajo en la descripción de este video Este álbum va a estar mezclado y masterizado por Damien Reynold Productor de bandas como Fear Factory, Dragon Force, Baby Metal, Angra Y esto en los estudios de Mix Unlimited de Los Ángeles, California Así que chicos los invito a brindarles todo el apoyo a esta banda Créanme que se lo merece El álbum sin duda alguna tiene un concepto que pues me parece una obra de arte Así que los invito a tenderles una mano a estos grandes músicos que la necesitan Y bien este ha sido el video de hoy De verdad espero que les haya gustado esta banda Todos los enlaces y las direcciones de esta banda van a aparecer abajo en la descripción de este video Les ha hablado Sofiel Servidor Emanuel Y sin más nada que decir Hasta la próxima Bye ¡Gracias!